De parte de la Secretaría Técnica de Planificación, invitó a todas las municipalidades dentro del Distrito de Boquerón y una parte de Presidente Ayer, que se irá a la Fernanda. Ese curso se basa en lo que es para la elaboración de guía de plan de desarrollo sostenible, que se basa prácticamente en todo lo que es parte social. El tema de la guía es prácticamente trabajar con los actores locales, puede buscar una estrategia, un objetivo y plasmar eso en un documento donde se pueda implementar en el municipio, eso para un uso documental. Prácticamente nosotros vamos a empezar, para nosotros algo nuevo también este tema del plan de ordenamiento. Como te comenté, el tema del plan de ordenamiento territorial, nosotros ya estamos trabajando con la Secretaría Técnica de Planificación, que abarca más el tema territorial. Este plan de ordenamiento sostenible sería más bien lo que de parte social. Algo nuevo para nosotros, ahora tenemos que nosotros reunir, primeramente en el municipio, crear por vía resolución lo que va a trabajar en la parte técnica. Luego nosotros tenemos que construir un consejo, donde en ese consejo tienen que entrar todos los actores locales, ya sea la Junta Municipal, Presidente de Comisiones Vecinales, encargado o director de algún puesto de salud, del hospital, parte de seguridad, del tema policía, que es tema de… o sea, todos los actores locales. Entonces, de ahí justamente se va a buscar lo que es la estrategia y el objetivo. De ahí se va a sacar. Nosotros lo que en el curso hablamos, es parte del municipio de Loma Plata, es por el tema de adicción, que ya vemos que está avanzando mucho en temas de Loma Plata, ¿verdad? Y el tema de seguridad también, que es algo importante. Por ese motivo es también que todos tienen que participar, los actores locales, y de ahí sacar una estrategia y un objetivo para donde apuntar. Berfín Record Electric. Grupo Hilagro.